Buenos días, soy la doctora Brenda Villegas Aguilera, coordinadora del área de proyectos estratégicos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asistí al taller de atributos del egresado junto con otros profesores más, como el coordinador académico de la Facultad y la coordinadora de Innovación e Investigación Educativa. Nuestra participación tuvo muy buenos aprendizajes, ya que tuvimos la oportunidad de evaluar nuevamente nuestro programa educativo que recientemente tuvimos en el mes de octubre del semestre pasado y notamos que tenemos áreas de oportunidad y eso de alguna manera nos va a favorecer para poder continuar con la reformulación de los atributos del egresado, los cuales nos permiten evaluar el logro de los aprendizajes obtenidos durante la formación del estudiante, en los cursos que vamos ofreciendo semestre a semestre y después como egresados, acompañarlos durante esta fase. Realmente fue muy enriquecedora para actualizar y redefinir estos propósitos que tenemos en el programa educativo, en este caso de ingeniería civil. Posteriormente quisiera comentar sobre los beneficios que obtuvimos en nuestra institución, los cuales de primera mano les puedo decir que van a ser muchos. Nosotros estamos acreditados por el CASEI desde hace algunos años, sin embargo, como lo mencioné, pues tenemos áreas de oportunidad que tenemos que ir redefiniendo y actualizando conforme pase el tiempo. Actualmente estamos trabajando en un plan de mejoras del programa educativo, tal como nos lo sugirió el CASEI. Y bueno, pues junto con el taller de atributos del egresado, pues esto nos va a permitir actualizar esos procesos en base a los criterios que definen en su marco de referencia, pretendiendo asegurar así la distribución y el cumplimiento de las actividades sustantivas del programa educativo y que este impacte en la mejora de la sociedad misma. Y como académico, pues ahora sí que me permite a mí actualizar la forma en cómo voy a llevar a cabo el programa del curso, impactando hacia el logro de estos atributos del egresado. En mi caso, yo doy la materia de ética, sociedad y profesión, una unidad de aprendizaje sumamente importante en la labor profesional, en este caso del ingeniero civil. Entonces, bueno, de alguna manera pues estamos participando de manera activa, fortaleciendo estos procesos de mejora para que nosotros podamos lograr alcanzar esos objetivos educacionales y los atributos de egresado que hemos definido en nuestro programa educativo. Muchas gracias por su atención.